¡Aguila Roja! Tomémonos un pinto y abrázame Que te olvide lo que quieras, tomárcame Pinto, pinto, pinto Con café Águila Roja, calidad certificada De taquito con marino Con Marino Millán Dos sorpresas nos dejó la jornada del fútbol sabatino La primera en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín Donde Nacional cayó 1 por 3 frente a nuestro querido Cortulua Y la otra en Palma Seca, donde el Deportivo Cali Cayó lamentablemente 0 por 2 frente al equipo de Envigado Partido a puerta cerrada Sí, así lo quiso un pequeño sector De aquellos que van a los estadios A desordenar las cosas y a perjudicar a sus equipos Pues Deportivo Cali se quedó sin taquilla en esta oportunidad Claro que también el fútbol de Deportivo Cali Estuvo con la puerta cerrada Me refiero a su gran potencial ofensivo Cualquiera dirá, pero qué sorpresa va a ser Que Envigado gane si es un equipo que ha estado Todo el campeonato en la parte alta de la tabla Completamente cierto, pero Lo decimos porque el Deportivo Cali traía Una racha ganadora y sobre todo Una racha de muchos goles Por eso digo que el partido fue a puerta cerrada Y también el arco se le cerró al Deportivo Cali Claro está que el Deportivo Cali Arrancó el partido arrollando Y con ganas de acabarlo en el primer minuto Es más, a los dos minutos Preciado se encarga de estrellar Una pelota en el vertical izquierdo De la portería de Brecas Que aseguro que hubiera cambiado la historia del partido Pero los balones que pegan en el palo Simplemente pegan ahí porque van dirigidos al palo Como quiera que el palo no se mueve para ninguna parte Está ahí quietecito Después del minuto 10 Al Deportivo Cali se le acabó Toda esa fogosidad Y el partido yo diría que se equilibró De a poco el Envigado fue tomando la mano del juego Y con jugadores muy importantes Como Urbano que ha sido el mejor de la cancha Que fue autor de uno de los goles El nuevo trabajo de Arango De Cañaveral Y de Brecas Rainer Castillo Que es un arquero muy seguro Deportivo Cali no tuvo el volumen de ataque De otros partidos Mucho menos la contundencia Innegablemente Dos jugadores de medio campo Hicieron muchísima falta Me refiero a Candelo Y al paraguayo Mendieta El Deportivo Cali Que enfrentaba Envigado Fue un equipo Yo diría que muy desbocado De mucha velocidad No hubo quien manejara los tiempos Quien manejara la pausa Y no siempre las bandas son la solución En el fútbol A mi me gusta mucho más el fútbol interno Inclusive Porque tiene más opciones Más alternativas Aunque pues Mucha gente dice que por dentro Está muy llena la cancha Pero es que el fútbol de las bandas Es demasiado calcado Es muy predecible Que más se puede hacer en la banda Si no meter un centro Pero bueno En fin El partido se planteó así Y este equipo Que es muy serio Que tiene un buen trabajo Me deja algunos apuntes Por ejemplo Estaba revisando mi libreta Y hay que decir Que la primera opción La tuvo ese muchacho Arango de cabeza En una muy buena atajada Del arquero del Deportivo Hernández Del Deportivo Cali Hernández Que no tuvo responsabilidad A los 34 minutos En el gol del mismo Arango Si le ataja el cabezazo Pero luego viene esa jugada Donde se compromete a Boleda Es una mala entrega de pelota Y saca un remate Realmente imposible Fue muy ceñido el palo Para el goleo Hernández El primer tiempo se va así Uno por cero Lamentablemente en favor Del rival Operan cambios en el Deportivo Cali Por ejemplo se mete a Santo Borré En la parte final Bueno vale decir que Deportivo Cali Perdió dos jugadores por lesión Se fueron de la cancha lesionados Fabra Ingresó Giraldo por él Eso aconteció en la primera mitad Y luego se tuvo que ir Giraldo También lesionado Para el ingreso de Guasá Y Deportivo Cali luchó Corrió Metió como de costumbre Pero en esta oportunidad No se dieron realmente las cosas Porque se encontró Un equipo muy bien sembrado En la cancha Un equipo que tiene mucho oficio Tiene mucho trabajo Y teníamos las dos canteras Más importantes del país Ahí en la cancha De Palma Seca Después vino Una serie de jugadas Para el Deportivo Cali Importantes Pero sin ninguna consecuencia Más bien diríamos Que Hernández Salvó en su momento Del segundo Al Deportivo Cali Cuando precisamente En esa acción Aparece el golero Del Deportivo Cali Salvando en dos ocasiones En dos ocasiones Eso aconteció al minuto 20 De la parte complementaria Tirándose al piso A los pies de los rivales Sin cometer ninguna infracción Es decir El segundo Estaba cantadito Un cabezazo bueno De Guasá por ahí Que pudo haber Igualado la pizarra En ese momento El partido estaba 1 a 0 Pero no pasó absolutamente nada Y más bien Si llega a los 38 Otro gol Del equipo de Envigado A través de Urbano Que fue importantísimo En el trabajo De este equipo de Envigado Dos por cero Más que justo Algún día iba a perder Deportivo Cali En esta oportunidad No le vi por dónde Podría ganar el partido El cuadro verde y blanco Porque repito El Cali fue muy fogoso Fue muy ansioso Fue muy luchador Muy trabajador Pero le faltó un poquito De pensamiento Como quiera que el pensamiento Pues no estaba en la cancha De modo que Esperemos Ahí está metido El Deportivo Cali Entre los 8 La gente espera Y espera victorias Pero esta no fue la noche Del cuadro Deportivo Cali Por lo menos Así lo oyo Marino Millán Mucho más que un comentarista Y sigo en el área ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!